Gracias Líneas Bravas por darnos esta oportunidad Cuarentena Edition, vamos a darle caña, ¿no? Mi nombre es MC Gordy, saludos a todos Vaya mierda de cuarentena, ánimo Pero bueno, después de todo eso, siempre nos queda el rap Hip Hop y yo hacemos de esto algo divertido Sin noción del tiempo, siempre voy perdido Colgado de las ramas, dan palmas Y ven que me des lío del lío, ¿dónde me he metido? Soy el cordón de tus zapas, las mías siempre sucias Como tu novia, de lencería, fucsico, las ganas de encarme el diente Para mí tiene el sex appeal de una línea caliente Soy un super MC que habla de feeling entre las masas Freel que te pasas, coger ciegos, perder las llaves de casa Las vomitonas por la ventana, tu boca nada no me cansan Si estoy cerca, el aire te falta Necesito el vuestro pa' tirar estas frases en la diana El mañana no existe, la fe no se palpa Se creen los reyes y por la derecha les adelantan Hay que estar despiertos, los conceptos se estancan MCs con 3T2 de polvo en la materia gris Verán, believe, pretenden ser el exponente del país Siempre se rayan, sueñan con estar enamorados Forrados, que le regalen medallas, está comprobado que el que no llora no mama No, yo sin hacerlo, me dura más lo que tengo Tú tienes que llorar pa' poder echar un polvo Yo se educo sin decirme y si no te miro a los ojos Sueños van y vienen, solo los que se sostienen Con el sudor de mi frente me dan alas Me dan alas, me dan alas Sueños van y vienen, solo los que se sostienen Con el sudor de mi frente me dan alas Me dan alas, me dan alas Saluditos desde Madrid Línea Bravas Everyday Chao